Este miércoles comenzaron los trabajos para normalizar el paso a dos carriles en la zona de la Poza del Abuelo en Corredores. Este sector se encuentra a unos 5 kilómetros del puesto fronterizo de Paso Canoas y comenzó a dar problemas con las lluvias de octubre, que terminó colapsando parte de la estructura. Este trabajo está a cargo de la Dirección de Obras Públicas del MOB. Las labores que comenzaron este miércoles buscan construir un nuevo carril contiguo a la actual y con eso mejorar la circulación en los dos sentidos de forma simultánea. Según los encargados, la actualidad de este punto de la Ruta 2 Carretera Interamericana Sur existe un paso bastante fluido, pero solo con la utilización de un carril que funciona con un señalamiento de seda ubicado en esa zona. A todos los conductores que transitan por ese sector se les pide mucha precaución.